Yo pido desculpas una vez más por no hablar el español, pero pienso que ahora ya están más acostumbrados con mi portuñol. El tema que me cabe es qué tan temprano podemos diagnosticar la síndrome de transfusión gemelar. Primeramente es importante que tenemos en mente estos son dados de 2005, pero si tenemos en mente con una población de Brasil, que la tasa de natalidad es cerca de 3 millones y medio de partos años, entonces está acá abajo, tenemos una expectativa de mil casos de transfusión gemelar. En este mismo año, la expectativa en Colombia era como que casi 300 casos por año, pero en Brasil llegan a los centros de tratamiento de la síndrome de transfusión gemelar cerca de 50 casos por año, entonces lo más importante de toda esta charla es que estén atentos a la síndrome de transfusión gemelar, porque si no hacemos el diagnóstico, seguramente no tenemos cómo tratarla. Primariamente, gustaría decirles que se trata de una restación monohigótica y en estos casos que nos tenemos especial interés. Entonces, los monohigóticos pueden originar los fetos dicoriales, diamineóticos, si la división se hace hasta tres días después de la fecundación, si es un poco más tardío, como hasta el octavo día después de la fecundación, tenemos los casos monohigóticos, que son estos casos que tenemos un especial interés. Si hace un poco más tardío, tenemos los monohigóticos, monohigóticos, después del día 13, tenemos entonces los fetos fundidos. Entonces, la parte más importante de mi presentación es esta, tenemos que hacer el diagnóstico de la zigosidad en el primer trimestre del embarazo. Si tenemos el sinal de lambda, entonces podemos decirles que se trata de una restación dicoriónica, diamineótica. Si no lo vemos, si vemos apenas esta membrana, será un embarazo monocoriónico diamineótico, y si no lo vemos, la membrana monocoriónico monoaminiótico. Pero mucho se ha confundido con los fetos monocoriónicos, monoaminióticos, porque por veces la membrana es muy pequeña y no se consegue mirar en este tiempo. Entonces, siempre que hacemos el diagnóstico de restación monocoriónica, monoaminiótica, es siempre mandatorio que se confirme un tiempo más tarde para estar seguro que no es una monocoriónica diamineótica que no conseguimos mirar la membrana. Los fetos fundidos también se pueden diagnosticar en el primer trimestre. Entonces, en el primer trimestre tenemos que estar atentos a todos estos pasos. Es muy importante que tengamos seguros de la edad gestacional, de cuántos fetos tenemos, de la zigosidad, y también para que se haga la tamizaje en el primer trimestre. Y en este tiempo se puede sospechar de la síndrome de transfusión remelo-remelar. Entonces, en el primer trimestre hay que estar seguros de la edad gestacional. Y después, en el periodo de tamizaje, podemos mirar que si tenemos una discordancia del tamaño de la sonolucencia local, se puede ser un primer signo de que tenemos una síndrome de transfusión remelo-remelar. Si esta diferencia hace mayor que 20%, se puede ser un primer signo. Estos trabajos fueron hechos por la profesora Matías, de Portugal, y que ha estudiado mucho los primeros signos de transfusión feto-fetal, no solamente la discordancia del grosor de la sonolucencia local, como también la alteración del duto venoso. Entonces, si tenemos discordancia del grosor de la sonolucencia local, y también una alteración del duto venoso, podemos sospechar de la síndrome de transfusión feto-fetal. Y un poco más tarde, por cerca de 16 semanas del embarazo, cuando contemplamos este signo, que es el doblamiento de las membranas, en 30% de los casos del monocoriónico se puede estar presente, y en estos casos, 50% desarrollan la síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, estos son los signos más tempranos para la sospecha de la síndrome de transfusión feto-fetal. Y el diagnóstico se puede hacerlo después de 16 semanas del embarazo, y en casos de gémelos monocoriales diaminióticos, hay que evaluar a cada 15 días, pelo menos. Y cuando miramos una polidraminía con el mayor bolsón de 8 centímetros hasta 20 semanas, y después de 20 semanas mayor que 10 centímetros, o un oligodraminio con menos de 2 centímetros en el otro feto, entonces este es el diagnóstico de la síndrome de transfusión feto-fetal. El tamaño de los fetos, la longitud de los fetos y el doble no se usa para el diagnóstico de la síndrome de transfusión feto-fetal. Solamente la discordancia de los bolsones que son usadas para el diagnóstico de la síndrome de transfusión remelo-remelar. Y solamente recordando que esta es la anastomosis que buscamos cuando tenemos una arteria que llega a un cotiledone y después la vena se sigue para el otro feto. Entonces, yo me voy a hacer una pequeña revisión de la síndrome de transfusión remelo-remelar. Entonces, tenemos acá un embarazo remelar y que en estos embarazos tenemos una expectativa que, por lo menos, tenemos tres comunicaciones vasculares por cada par de monocoriales, de amnióticos y no conocemos por qué, pero uno de los fetos desarrolla el polidrámino, este acá es el receptor y este acá es el donante. Y entonces, cuando tenemos este diagnóstico de discordancia de los bolsones, hacemos entonces la fetoscopía guiada por ultrasonido y hace en el primer tiempo una anestesía local. Y después introdujimos un trocate y entonces el fetoscopio y buscamos acá esta región que se llama el ecuador de la placenta donde podemos contemplar las anastomosis y entonces hacemos la coagulación de estas anastomosis que se hace la coagulación seletiva solamente de las anastomosis profundas. En el final del procedimiento, se espera que los dos fetos tengan un desarrollo semelhante con el nacimiento con pesos bastante similares. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre la síndrome de la transfusión remelo-remelar? Primero, primeramente que estamos a buscar los fetos monocorionicos diaminióticos, entonces es de gran importancia que se hace el diagnóstico de la corionicidad en el primer trimestre. En ese tiempo, en el tiempo de la tamiragem del primer trimestre, se puede buscar la discordancia del grosor de la sonolociencia local o un poco más tarde el dobramiento de las membranas y después si hacemos el diagnóstico de la síndrome de la transfusión feto-fetal con la discordancia del tamaño de las bolsiones, entonces se preconiza el tratamiento con laser para la coagulación de las anastomosis profundas. Después del tratamiento, esta mujer debe permanecer en el hospital para que se sigan con la velocidad de la cerebral media en busca de anemia fetal o ultrasonografía para que estemos seguros de la vitalidad fetal para la medida del colo del útero y también en busca de signos de alteración neurológica fetal que en los países en que es permitido hace entonces la coagulación del cordón y también con exame clínico para que se possamos buscar la aminorex y en estos casos la conducta hay que ser individualizada. Los partos deben ser hasta 34 semanas por cesariana por se considerar que hay riesgo de se abrir nuevamente los chantes en la placenta y no se justifica después de 34 semanas que estos embarazos se continúen. Muy bien, yo me voy a seguir con mi segunda charla que es qué hacer en la secuencia TRAP. La secuencia TRAP es también un tipo de anastomosis entre las dos circulaciones de los fetos pero que hay un flujo reverso del fetodonante el pump twin para el fetoreceptor que por recibir el sangre con bajos niveles de oxígeno desarrollan entonces la secuencia TRAP. El problema es que hay 50% de mortalidad en el fetobomba y no se puede predecir y no se puede predecir la muerte de este feto. Por otro lado, en 50% de los casos hay una evolución espontánea de estos fetos y entonces el feto acárdico se cerra la circulación espontáneamente. Tenemos entonces las posibilidades de tratamiento vamos acá revisarlas entonces. Muy bien, trata también de un embarazo remelar en que se buscan las comunicaciones vasculares y en este caso las comunicaciones que hacen el flujo reverso del fetodonante al feto, a la secuencia TRAP y entonces si hay un desarrollo de malformaciones severas en este feto, el tratamiento hay algunos que vamos a discutir ahora pero todos ellos se empiezan con la ultrasonografía y con la anestesia local. Una de las primeras posibilidades es que se hace el laser intersticial cuando se busca la circulación en el interior del feto acárdico y entonces se coagula la circulación en el interior del feto acárdico o entonces se busca por fetoscopía el cordón del feto de la secuencia TRAP y hace entonces la coagulación de este cordón directamente por visión fetoscópica o se puede como que demostrado en la transfusión remelo-remelar buscar las anastomosis por sobre la placa coreal y el objetivo de la terapia es que el feto bomba se desarrolle de manera segura y el pequeño, la secuencia TRAP se ha involucrado con el pasar del embarazo. Muy bien, entonces tenemos acá una visión en 3D del feto acárdico y que se puede mirar acá que no se hay la formación de toda la parte superior del tronco fetal. Y acá un caso que tuvimos en este mes y que podemos mirar acá el feto acárdico y acá una reconstrucción 3D por ultrasonido en que miramos el feto acárdico una vez más este acá es el feto bomba y el acárdico está acá y acá los dos como que en una misma visión y podemos contemplar este que es el cordón del feto de la secuencia TRAP y también con una reconstrucción en tres dimensiones del flujo en este cordón. Hacemos también la resonancia magnética fetal y podemos ver acá el feto bomba y acá la secuencia TRAP lo mismo en otra visión y acá la reconstrucción en tres dimensiones por la resonancia magnética miramos acá el feto bomba y la secuencia TRAP lo mismo acá una reconstrucción y acá lo mismo el feto está con la mano en la fase probablemente para se proteger del láser que se ha hecho después entonces acá solamente una demostración del láser intersticial en que buscamos entrar con la aguja acá en dirección de la circulación en el interior de la cavidad abdominal de la secuencia TRAP y hacemos entonces la coagulación del vaso en el interior del abdomen fetal la secuencia como yo he dicho hace primero en primero tiempo una anestesia local una anestesia local y después una pequeña incisión en la piel para que se pueda pasar el trocate entonces se introduce el trocate y acá está el trocate y después se introduce el fetoscopio con la fibra laser acá está el trocate y después la introducción del fetoscopio y se buscan entonces las anastomosis y acá las técnicas que yo he descrito tenemos acá la coagulación directa del cordón y otras posibilidades que son el nudo de cordón que se hace por fetoscopio también o acá que es la técnica de mi preferencia que es la coagulación de cordón del feto acárdico directamente con el con la pinza bipolar entonces se busca por guía de otro sonido el cordón de acárdico y entonces se hace la coagulación del cordón directamente con una pinza bipolar y gostaria de una vez más invitarlos al congreso de perinatología en Punta del Este y también al Copa del Mundo en Brasil en 2014 y mi mensaje final es un agradecimiento muy sincero a todos ustedes por la invitación y por todo el cariño que recibí acá muchas gracias aplausos 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 y